BOSTONRD.COM Exclusivo para BOSTONRD.COM Que no le sorprenda mi resurrección El Wings La Char Studios Germani La amenaza de verdad Porque esa La Char Studios Lleva como un cojone Este es el privilegio BOSTONRD.COM Mi gente allá, Roberto, gracias, se te quiere El video Oficial Vengan El Ving Ya tú sabes, pinchito Con Lito, El Sicario Y La Char Studios Me voy a quedar yo en la pista Germani Vengan, El Ving Ya tú sabes El Ving, TRIPEO I VosconRD.COM Con el Robert Haciendo Historia Venga, Blachas Estamos aquí viendo Las cositas Estamos aquí viendo unas cositas Para hacer el video aquí Un poco de graffiti Que encontramos aquí Nada más lo que hay que traer Son los accesorios El técnico Robert y Germani En la idea ¿Usted sabe? Hay que traer los accesorios solamente ¿Me entiendes? Para hacer las cosas bien Este videito va a quedar algo fia'o Estamos trabajando Chilling, Chilling Y tranquilo Papi, nosotros sí que somos De los viejos aquí en Boston Y llevamos tiempo ¿Uyeron? Pero si quiere pista me llama Oíste 1-800-CALL-ME Ya tú sabes Robert TRIPEO IN BOTONRD.COM BOOM Presentan Música Música ¡Suscríbete al canal!